Las vacunas son frágiles y requieren cuidado en su manejo, almacenamiento y transporte. El traslado inadecuado puede causar pérdidas económicas significativas debido a las vacunas que se desperdician y menor confianza en las vacunas si los pacientes deben volver a ser vacunados. En este corto video, usted aprenderá cómo se utilizan los materiales de empaque y recipientes aptos para el transporte para el traslado de vacunas. Por lo general, su suministro de vacunas no debe ser transportado rutinariamente. En los casos en que el transporte sea necesario, como durante una emergencia o para un evento externo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, consideran una nevera o congelador portátil la opción preferida. Las neveras y congeladores portátiles utilizan una fuente de energía y un termostato incorporado para mantener la temperatura y no requieren materiales de empaque. Si no tiene una nevera o congelador portátil disponible, el uso de materiales de empaque y recipientes aptos para el transporte es una opción aprobada. Un recipiente apto para el transporte es un tipo de recipiente diseñado específicamente para el empaque y transporte de vacunas. A diferencia de las neveras y congeladores portátiles para vacunas, estos recipientes no tienen una fuente de energía ni un termostato incorporado. En cambio, han sido considerados aptos mediante pruebas de laboratorio para asegurarse de que alcancen y mantengan las temperaturas deseadas durante un tiempo determinado, cuando se utilizan en combinación con los materiales de empaque adecuados. Es importante tener en cuenta que las neveras portátiles para alimentos o bebidas con paredes blandas o rígidas que están disponibles comercialmente, no son recipientes aptos para el transporte, ya que no tienen buen aislamiento y la temperatura del ambiente o exterior podría afectarlas. Sin embargo, hay recipientes aptos para el transporte, de paredes blandas o rígidas, diseñados específicamente para el transporte de vacunas que se pueden usar. Al igual que los recipientes aptos para el transporte, los procedimientos y los materiales de empaque adecuados son fundamentales para mantener las temperaturas requeridas de las vacunas y proteger su suministro de vacunas. Los materiales de empaque adecuados incluyen materiales refrigerantes, como los materiales de cambio de fase para sitios o eventos externos o el transporte de emergencia. Materiales aislantes, como plástico de burbujas o cartón corrugado, y un dispositivo para monitorear la temperatura, como un registrador digital de datos o DDL, por sus siglas en inglés. Su instalación debe tener suficientes materiales para transportar en cualquier momento el suministro más grande de vacunas que tenga al año. Se pueden comprar neveras y congeladores portátiles y materiales de empaque y recipientes aptos para el transporte a una variedad de precios. Siga las instrucciones del fabricante para garantizar el uso correcto de los materiales de empaque y recipientes aptos para el transporte. Para obtener ayuda con las preguntas relacionadas con las vacunas, incluidas aquellas sobre su almacenamiento, preparación, transporte y administración, comuníquese con los CDC en nipinfo arroba cdc.gov. Visite el sitio web de los CDC para más capacitación y recursos para apoyar sus esfuerzos de vacunación, incluidos el kit de herramientas de almacenamiento y manejo de vacunas, el libro rosado y módulos de capacitación en línea llamados You Call the Shots.